Bueno, por acá nos encontramos con la familia de Randall, Rudo, ¿qué les pareció la lucha de hoy? No, pues nosotras fantástico mientras Randall está pegando, fue una marrullería lo que les hicieron al faulearlos y al tumbarlo básicamente de las cuerdas, se formaron de puras marrullerías para ganarles porque no pueden con ellos. Muy bien, y viene la revancha para el lunes próximo, ¿qué opinas de ellos? Bueno, pues que Randall y Sintro van a ganar porque pues estuvo muy mal lo que hicieron ahorita en el ring y pues de ahí, el referee es el que está estorbando, siento yo que ya no teniendo referee se va a demostrar que Randall y Sintro son los que van a ganar porque pues ahí con ayuda del referee cualquiera gana, la verdad y muy mal lo que hicieron de tumbar a Randall de las cuerdas y de faulearlos también pero pues ya la otra semana se va a ver lo que en realidad son Randall y Sintro. Muy bien, ¿qué viene siendo usted de Randall? Somos hijas de Randall, apoyándolo siempre. Muy bien, ¿cómo calificaría usted precisamente la actuación hoy de este Sendero? No, Sendero ahorita ya está viejito, ya no la hace, mejor que revivan al Super Can, ya Sendero ya pasó de moda, ya ahorita no es un buen referee. Ok, muchas gracias. Ándale, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, invita a la gente que te está viendo para que el lunes que entra venga a ver la revancha. No, pues una invitación demasiado grande para que vengan todos el lunes que viene a ver la revancha porque pues se ve, con lo que acaba de pasar se ve que se va a poner muy buena la otra semana la lucha de la verdad.